Se empezó el retiro del material que realiza Correo Argentino junto con la Policía de la Policía de Santa Fe a los centros de distribución, a las cabeceras de Correo Argentino en cada departamento. Luego el día sábado, 15, ante las elecciones, se hace todo el despliegue hacia los locales de votación, también acompañado por la Policía, y ahí ya la Policía deja el material y se queda custodiando el local hasta el día domingo, que es el cierre, que se retira todo el material y se repliega a la Ciudad de Santa Fe, al Tribunal Electoral. Todo el material que va al establecimiento, de la urna, con el sobre, con los padrones, con las boletas, todo el material que usan los presidentes de mesa, son los actas, los certificados, los útiles, la pizera, regla, biromes, sellos, planillas braille, todo lo que se despliega para la jornada electoral, el día de la elección, los carteles, las planillas de confinación de autoridades, todo, eso se despliega a través de Correo Argentino, que es la empresa encargada de hacer todo el despliegue. Y bueno, después la encargada de hacer todo el despliegue de ese material a la Secretaría. ¿Cómo viene la convocatoria para autoridades de mesa? Bien, estamos muy bien, estamos trabajando mucho con los voluntarios. Obviamente tiene muchas limitantes, hay casi 20.000 personas que realizaron el trámite, de las cuales muchos se van filtrando porque no completan los datos correspondientes. Recordemos que el sistema tiene varias etapas. Primero, la inscripción, si no están todos los datos completos, no se puede pasar a la segunda parte, que es el filtrado que realiza el sistema, que no sean afiliados, que no sean candidatos, que no sean apoderados, bueno, los distintos 11 filtros que tienen que estar establecidos. Luego, uno pasa a la sala de espera, que en el caso de haber alguna asignación, alguna vacancia en la mesa donde está empadronado ese aspirante, o en establecimiento, el sistema lo designa y le genera el telegrama de asignación, que luego, una vez recibido en el correo electrónico que utilizó para la inscripción, debe entrar a confirmar su asistencia, como hacen todos los que fueron convocados. Recordemos nosotros, los primeros telegramas fueron 25.500 telegramas, en base a la mayoría eran docentes, de esos tuvimos una deserción alrededor del 35 o 40% se excusaron, con lo cual, bueno, hemos activado la base de voluntarios que viene muy bien.